Música Este día hemos realizado el primer simulacro de evacuación por sismo de 6.5 grados organizado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la UGB con el objetivo de dar a conocer a la comunidad universitaria qué hacer en caso de sismo, dónde están las rutas de evacuación, cuáles son las zonas seguras, ya que vivimos en un país que tiene bastante riesgo. También hemos preparado a las brigadas de emergencia, primeros auxilios, evacuación y incendios para ver la capacidad de respuesta ante una emergencia. Este día han puesto en práctica todos los conocimientos recibidos en las capacitaciones durante todo un año. Música Mi nombre es Arturo Blanco, soy el Jefe Regional de Protección Civil. Como institución y miembro del Sistema Nacional estamos apoyando este día al simulacro que se está desarrollando en las instalaciones de la universidad especialmente para evaluar la capacidad de respuesta que tienen los comités de seguridad ocupacional y así también los planes de evacuación y rutas que tienen. La importancia que nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil vemos que las instituciones especialmente como la Gerardo Barrio, que son una institución en la cual es educativa, esperamos que siempre hagan estos simulacros puestos importantes para que ayuden a salvar vidas y que también los estudiantes y así como trabajadores lleven a sus hogares la respuesta de estos simulacros y que lo puedan aplicar en sus hogares en caso de que se dé un terremoto. Estamos trabajando estos simulacros con el propósito de estar alertas y saber qué hacer. Tranquilizarse, apartarnos de qué. ¿Alguien me ayuda? ¿Apartarnos de qué? De aires acondicionados, de cuadros, donde está el cañón, del aula, cualquier cosa que pueda caer sobre su cabeza. Y algo que es importante, vamos a trabajar algo que se llama el triángulo de la vida, se van a colocar, como somos muchos, vamos a colocarnos al lado de un mueble, el mueble que tenemos, pero apartados de cualquier cosa que nos pueda caer. Nos ponemos en cuclillas. Ya lo que ustedes escriben con la mano derecha, levanten la mano por favor. Entonces, después de mí repitan, ponen su mano derecha sobre su cabeza, ¿sí? Y luego la mano izquierda sobre la derecha. Esa es la posición correcta.